El primer actor recordado por su larga trayectoria en la televisión mexicana, haciendo participaciones en grandes proyectos como Marimar, se encuentra internado en un hospital de la Ciudad de México en la Colonia Roma. A través de redes sociales se dio a conocer este comunicado, donde se da a conocer con muy pocos detalles la situación actual de Miguel Palmer. En su cuenta oficial de Instagram, Valeria Palmer, hija del actor, dio a conocer que necesitan donantes. A pesar de no especificar el por qué su padre se encuentra hospitalizado, la también actriz sí mencionó que se encontraba muy preocupada, mencionando lo siguiente. Urgente solicito donadores para mi papito. Nombre Ángel Palomera González, Miguel Palmer, Hospital Star, Médica Centro, San Luis Potosí 145, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México, Ciudad de México. Lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, sábados de 8 a 12 y domingos de 9 a 12. Antes de solicitar apoyo para su padre, a través de su cuenta de Facebook, Valeria, informó que su padre se encontraba hospitalizado desde hace una semana. En esta publicación tristemente tampoco se detalla el por qué el actor se encuentra ahí. Valeria únicamente escribió, ¡Qué rápido! Mañana cumplimos una semana aquí. No cabe duda que el amor lo cura todo. Así como la atención de todos los médicos, enfermeras, camilleros, intendencia, cocina, RP, etc. Aún falta, pero yo estoy aquí de pie, 24-24. Por alguna razón, a través de esta misma red social, Valeria publicó otro mensaje, pero en esta ocasión. Ella lo hizo con motivo de localizar a su hermano. Ese mensaje dice lo siguiente, Tiene días que te estoy buscando. Por favor, comunícate conmigo. Por ahora, Valeria Palmer no ha informado si logró establecer contacto con su hermano, Miguel Ángel Palomera Carballo. Dentro de los comentarios de las publicaciones que realizó la también actriz, Valeria nos quitó un poquito de preocupación al dar a conocer que su padre no está hospitalizado debido a algún contagio de la enfermedad mundial, mostrándose bastante optimista por su recuperación. Y donde también podemos leer los miles y miles de comentarios. Donde los contactos de Valeria le ofrecieron todo su apoyo y le dieron los mejores mensajes de recuperación para el primer actor. Para el 2019 también se dio a conocer que Miguel Palmer estaba hospitalizado, pero él fue dado de alta y no se informó respecto a mayores complicaciones. Este primer actor comenzó su carrera en la década de los 70. Él empezó con la obra, Tres Auténticos Angelitos, pero realmente la oportunidad que lo llevaría. A la pantalla chica se le presentó con la producción teatral, Cirano de Verge Jack, donde compartió créditos con Ignacio López Tarso y Patricio Morán. Para crear su nombre artístico, Miguel Palomera cambió su apellido a Palmer en esa época. Su trayectoria en la pantalla chica comenzó con dos telenovelas peruanas, las cuales fueron Un Verano para Recordar, y La Inconquistable, Viviana Ortiguera. Después, él participó en la primera telenovela mexicana de larga duración, la cual fue Mundo de Juguete. Otros proyectos donde también prestó sus servicios como actor fueron En Pasiones Encendidas, Al Rojo Vivo y Mundos Opuestos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.